Necesito HQ para hacer Las pecheras Pillo el HQ para hacer las pecheras Sí, pillalo todo, pillalo todo Ahora iremos a farmear también HQ, así que guay Madre mía 8 second kits por cada una Voy a dejar las tarjetas aquí ya La verga Se nos ha roto la roja, es lo malo Necesito kits de costura, eh, también Queda muy poco Hay que crapear cosas Más que nada, porque cada una son 8 kits Voy a mirar arriba ese que hay Arriba y arriba hay un poquito Un poquito si que hay seguro Que más cámaras Y ahí, estén las de esto de rejilla Ya, tío Habría que aprender también la Es que no entiendo los Si lo podemos pillar, dices No tiene mucho sentido Vale, 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 vale Puedo tirar Puedo tirar esto Tenemos aquí, es que aquí Tiene un desorden Tío, hay un desorden en casa que es que es increíble, eh Sí ¿Desorden? Ojo ¿Sabes lo que vamos a hacer? Es crapear bastante y hacer huecos, ¿sabes? A ver, yo te explico, Nefa Se supone que la segunda planta son materiales Cera, son cosas como tanques de Tanques de propano Cosas que son... Tanques de qué? Tanques de qué, tanques de qué? Propano Confirmo, no tiene piedra O sea, aquí hay un montón de metal, tío Pero... No sé si vamos rápido a por piedra Que se nos va a caer el armario Sí, sí, vamos, vamos Pero sabes que tienes ahí un armario... Vamos, vamos Con un montón de metal también Aquí hay 150 de piedra Me encantaría yo que las taquillas estas que tenemos aquí tuviera tres equipos decentes El Ernie, no sé dónde meterlo, lo mete aquí Mira que es que ordena, pero... Pero la ropa no ¿Motopicos tenéis? Tengo aquí uno, pero voy a pillar otro ¿Dónde están? Aquí hay dos, aquí abajo hay dos Y ayer le pillé uno a Alex, así que tiene que haber un parplay Entonces hay otro más, hay cuatro ahora Toma, Jesús, toma Let's go Disparos Uh, disparos Disparos, 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 aseos Son disparos, eh No tenía ahí... Un cofre del otro día Ah, vale, tranqui, sin problema Que había dejado por ahí Perfecto, vámonos ¿A dónde estáis ahora? Eh, pues queríamos ir a picar Porque estamos que se nos cae la casa Es que le hemos echado, está durmiendo fuera Ha tenido una discusión esta noche con Jesús Y bueno, la ha mandado a dormir al sofá Y Ernie se la toma muy en serio Pero Fokus, por Dios Entende Vamos a ver Es que aquí no va a estar el pobre, no Ni el agua, déjale que venga en su cama Vaya Pégate más, pégate más porque si no no vamos a poder salir Eh... Ahí está Sí, ya te digo, vamos a ir a farmear Que quería ir Jesús a... A la... Este es Arsilex Que quería ir Jesús pa' la... Sí, sí, sí Si le matamos a Trimes Hombre, déme equipo, Fokus Estaría feo Fokus Le matamos ahí Pa, 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 eh Fokus Estaría feo, Fokus Verdad, estaría feo Vamos a farmear, vamos a estar farmeando No lo mates, eh Yo quiero ir pa'l norte, tío La verdad Porque el norte aún no lo hemos visto Que por cierto, esta mañana Cuando me he metido al servidor He saludado para el chat Y me ha... Me ha hablado Rich El buen Rich Me ha hablado Me han preguntado y me ha dicho Oye, Nefa Tú ni que es por el... Por el Ratchet & Clank He dicho, ojalá Ah, pero está bugueado ese Está buguet, si no me equivoco Bugue de azufre Sí, creo que seguro que está bugueado Creo que ese globo tiene una... Una bugueación Ostras, ¿no viene un poco... Directa por mí? No viene como un poco... Tu facto furios ¡Viene Lely! ¡Viene Lely! ¡Cuidado con el Lely! ¡Cuidado con el Lely que viene! ¿Qué le pasa al helicóptero este, macho? Venía del... Tirón, eh La verga Vale La verdad es que no me apetece que me revienten el culo con una M241 No es la verdad Efectivamente ¿Les ha avisado? Bueno, bueno Me lo explica Déjame 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 Vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega una vuelta ¿Podría pasar por aquí o será bug? Ay, no puedes salir, eh Voy a ir, eh Obviamente ¡Vamos a ir al salseo, chat! En verdad estamos lejos de casa, eh, con la tontería Mira, aquí hay más piedra, Tazufe Voy a dejar el caballo aquí Voy a dejar el caballo aquí, vamos a hacer una de estas Por lo que pueda pasar, y una de estas Y vamos a otear un poco la zona ¡Uh! ¡Uh! ¡Buah! ¡Qué de molinos! ¿De quién es el casoplón este, nene? A ver, déjame ¿Quién es esta casa? Tremenda tula, eh ¿De casa? ¡Ojo! Tremendota casa, eh Me voy a farmear, te lo digo No me digáis de quién es, eh Obviamente, chat, o sea, son preguntas retóricas que no necesitan ningún tipo de respuesta ¿Quién es esta casa? ¡No! ¿Quién es esta casa? ¡No! ¡Ugh! 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 Porque a lo mejor voy a tener que pegar algún tirito La pregunta es... ¿Dónde han tirado el drop? Creo que salía de dentro de la casa, ¿no? ¿Me podré subir aquí? ¿Te puedes creer, Nefa, que esta base la he visto yo en un vídeo de YouTube, tío? ¿En serio? Yo no sé de quién es esta base, pero está súper bien hecha No, no, no está tan bien hecha porque me hace como entera por dentro Porque la he visto en un vídeo La está copiando tal cual Sí, pero gele para mantener esto, eh Que no lo veo... O es bien el lolito o bien el menos 13 y esta gente, ¿sabes? Mira, mira... ¡Fuera, fuera! Mira, hay uno arriba Hay uno arriba, eh ¿Le volamos la cabeza? Espérate, espérate No, no podemos, ¿no? ¿Le da uno o no? Le he dado una Le he dado Se ha quedado cerca, eh A ver, voy a ver quién está conectado Ve, pedazo de casa, tú Puede ser La base me parece un poco... Me parece un poco mala En el sentido de que Si la copias tal cual Sé como es por dentro Es que la vi antes de... Da igual, pero aunque sepas como de esto con la de torretas que por fuera Ya, lo malo es que todo eso que veis fuera Las casitas estas son armarios Claro, claro Son ocho armarios exteriores Separados a nueve fundación de distancia El luz que creo que estaba en la tercera planta En unas cajas de estas grandes que hay Ah, me ha pegado Justo le estaba escribiendo Justo le estaba escribiendo Sire, ¿por dónde estás somando? Que no lo veo ¿Por la puerta o por dónde? Escucho, si estás susurrando no te escucho Le he dado en la cabeza, tú No te estás somando, Sire, estás susurrando y no te escucho Arriba, 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 arriba Le he dado en la cabeza, tú Pero, ¿por dónde asoma, tío? Que no lo veo Por arriba, por arriba Entre las cosas esas que he apuntado para arriba, tú Las rampas, entre las rampas Para responder, tío, de quién es Estaría bien matarlo para saber quién es Ya, la verdad Si asoma otra vez más, muere Viendo a los jugadores que he conectado Es uno de los que está ahí Y tampoco es muy difícil saber qué ¿Qué ha sido eso? ¿Y esto? No sé ¿Y tú, jefa? No ¿Has hecho tú? No, no A ver, si queréis lo escribo por el chat Y digo, ¿menos 13? Es que ha sido seguro Es que no... ¡Mega mia! ¡Mega mia! Pues así puede ser Lo veo, izquierda Digo, derecha Cruzamos por O-17 Así que es cuando... ¿Qué vamos a rodear? Bueno, sí Estaban asomados, eh Ya, pero, tío Ok, 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 vale, vale ¡Ozo! ¡Aaah! Que por el norte No creo que haya mucha gente En plan... En plan, que no sepa lo de los armarios Porque... Es complicado sobrevivir ahí Un día Ah, no, vamos viendo Vamos viendo a ver lo que nos encontramos Por ejemplo, la casa de Elías Vamos a ver Ah, no, que esta es la de... Esta es la de los ombricos estos Caminando hacia el oeste Tu, ru, ru, ru... Tu, ru, ru, tu, ru... Esta luz, eh... Ah, no, no esta luz, no Buuui, hay cajas de militar Que quito... Una Thompson, tú ¿Me acaban de encontrar? Sí Una tarjeta verde Podemos pirarnos a hacer la planta potabilizadora Una derbeti Vamos a ver para N5 Que ahí tiene que haber alguna casa fijo Voy a ver Se puede subir Se puede centrar pero salir Está bastante complicado salir Más que nada por los pinchos esos Yo creo que puedo tirar el loot Por fuera Se lo podría pasar por encima del horno Te pones con un techo O sea pones donde está la estructura Esos armarios Pones un techo arriba Y te subes con la escalera ¿Sabes lo que se me ha acabado de ocurrir? Si construyo una mesa ¿La mesa? ¿Sabes cuál digo? La mesa Si yo la coloco justo encima del triángulo La puedo sacar un poco sobresaliendo A lo mejor llegan más lejos Eh, sí No, pero a ver Si el problema no es por llegar Si llegar se llega Pero a lo mejor después de vuelta Digo Sí No sé Vamos a probar Me voy a meter a ver qué pasa Me encanta Me encanta que le pongas Me encanta Claro, para que no pon a abrir Por eso ayer no nos pudo abrir el ¿Cómo se llama? El Robles Es verdad Es verdad Podrías dértelos conmigo también te digo Me dejáis un poco vendido No, no El ninja blanco Sí Es que A ver Ninja blanco ¿Para qué vamos a querer meterlo? Tú te metes Nos tiras el luz Y nosotros corremos Vale, vale Es que yo creo que puedes construir Y salirle incluso Toma, aquí tienes madera Detrás tuya 300 de madera te tiras Diste un poco más, ¿eh? ¿Tenéis algo para ubicar madera? Asqueroso Me la puedo comer Un pruño de caballo ¡Qué rica la mierda de caballo! ¿Tenéis algo para picar? Lo que sea ¿De comer? Toma, toma Para picar de... ¿Qué no? Para picar madera, cabezones ¿Qué ha comido? Tío, a ver qué quieres para picar Te doy lo que quieras tú ¿Y una piedra? ¿Tenéis? ¿No tenéis piedra? Algo que sea ¿Qué me va? Lleva, Lleva, Lleva Lleva Tú me cago en la leche La madera de los hornos sale No te preocupes Pero que voy a necesitar Poner un techo por lo menos Con un techo Un techo Bueno Tú, tío Me estás liando Si te he tirado 300 de madera Me voy para dentro Si me muero Me he morido Estos muchachos Míralos Míralos, ¿sabes? Ese es mi team Ese es mi team Ese de ahí es mi team ¿Sabes? Esos son mi team Si es que de verdad Todo yo Todo yo Este es mi team Si es que de verdad Si es que esto me pasa Por juntarme con el primero Que me encuentro Si esto me pasa Por juntarme Con el primero Que me encuentro Que va Que va Que va No me lo puedo creer No me lo puedo creer Horno full Horno full No me lo puedo creer What the fuck, bro Que cojones What the fuck What's that Que Va, va, mira los hornos Míralos Puitres ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué había? ¿Qué tal? Pues unos 10.000 de metal O así ¿Qué dices tú? Sí, sí, voy cargadísimo ¿Estás construyendo por algún lado? Sí, sí Creo que sí No, sí, tengo montones Espérate que voy a entrar Ya que estoy voy a entrar dentro Bueno, le subo en la casa No sé de quién es esta casa Pero La verga, tú Mal rollo los misiles, ¿eh? Tú, pero Nosotros no podemos, ¿no? Ir a pegarnos Ah, es el tanque ¿Qué pasa? Ah, le han petado el tanque Es el tanque Podemos ir a pegarles, ¿eh? ¿Pero podemos? Les pegamos Tiene 15 minutos Que no pueden picarlo, ¿eh? ¿Pero se puede o no? Son 15 minutos Mientras se enfría ¿Pero se puede o no? Claro, claro Sí, sí, es por ahí Ah, vale Pues si queréis Vamos para allá Espérate ¿Por dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está la funda, tío? O sea, el suelo Tío, está todo lleno de audios, tío Esta casa, macho Que hay Hay un Una grabadora Con el rap de Lolito Otra con los de Los raperos esos Aquerosos No sé, tío XC, madre mía Vaya a casa Mi ribintadito, chaval Dime Oye, recoge la escalera O no puede, ¿no? No puede No, no puedo Ahí se queda El ninja blanco Lo ha vuelto a hacer Que si no sabemos de quién es No podemos entrarle Para la idea Ya Ah, vale Cojo el metal, ¿no? Hombre, sería un buen detalle Ah, pero que está hecho Que está hecho Los 10k Qué locura Es verdad Sale rentable esto, ¿eh? Ya está Ya hemos farmeado Me ha suicidado Ya hemos farmeado Nefa, Nefa Si digo la verdad Yo rompería, Nefa Yo rompería Si, si, si Voy a romper Pero le radiamos otro día Voy a romper Voy a romper Pero espérate No rompáis con Esta gente parece que tiene Con esto Hombre, también te digo Que se le puede entrar Ya está dentro No estoy a... Si, tranqui, tranqui Espérate, espérate Ya, pero no tenemos Suficiente explosivo Para hacerlo, ¿sabes? Para entrar hasta dentro Mira, mira, mira El ninja blanco El ninja blanco, tú Qué chaval Necesitamos nombre clave Como el ninja blanco Perfecto De verdad Si ese es un buen trabajo Bien hecho Let's go Tú imagínate Tú imagínate que vienes Y dices ¿Quién ha sido el desgraciado? Tú dices ¿Quién es el desgraciado Que me ha robado el metal? Y ves el cartel De un ninja El ninja blanco Vamos a por el tanque Entonces, ¿o qué? Bueno Podemos guardar el metal Aquí, si queréis Como aquí A ver si se van a conectar Y nos van a romper Escucha Me acabo de robar Nos vamos a poner metal Aquí, ¿no, tío? No sé Yo no lo veo tan mala idea Ahí la gente conecta Y dice Bueno, gracias por el metal No sé Yo creo que sí Vamos a por el tanque Vale, mételo Mételo Toma 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 Escúchame Emocionalmente Ya les hemos atacado ¿Sabes? Ya les hemos entrado Hemos entrado en su casa Sí, emocionalmente Ahora mismo están hundidos Hundidos Ganar hemos ganado Están hundidos Se está haciendo de noche también, ¿eh? Mejor, mejor Sí Vamos corriendo ya con los cobalos Vamos Ok, let's go Abre, le abre Pasa cosas Ya está, abierto No tendrás algo de comida, ¿no? Por casualidad Sí Gracias Aquí tus caballos se me llevarán Vicente Sí Vicente 1 Vicente 2 Dime No, no, que estaba hablando Eh... ¿Nos vamos? Uh, la Thompson A ver si me la puedo llevar Vamos List Voy a bloquearlo Para que se tengan que matar A romperlo Eres el típico momento En el que pillan a Jesús Y lo matan, ¿eh? La gente digo Ya, la verdad La típica Ya, la gente digo Yo estoy, vamos Estoy yo tieso Tieso, tieso Soy tu machi tieso Ahora mismo Hola, ¿quién es? Ah, coño Eres tú Ah, la verga Oh, eh Que nos estábamos pegando Contra los otros ¿Eres tú que estaba disparándome? Sí, sí, sí Que estaba pegando Contra los otros ¿Sabes? Y digo, buah Ahí delante de casa Gente, ¿sabes? Y digo, no sé qué hacer Si acercarme No acercarme Buenas Es que nos estaban campeando Tío, oye Los que solemos estar aquí Somos nosotros Porque pasamos Pasamos siempre por aquí Tú, no se supone Que el roof camping Está prohibido Porque, madre mía Esos, ¿eh? No salen de casa Vamos Y aunque venga Hacienda Llamarles a la puerta Tú Mama Hombre, es que si viniera Hacienda Yo tampoco salgo Coño, casi te doy Por Dios, controla Controla Coño, perdona Tranqui Vale, vamos a intentar Vamos a intentar Estar ahí Jesús Y Asiles En tu base Sí, sí Vamos a intentar Llegar y reciclar Veremos si sobrevivimos A esta Estáis jodido Cuidado con esos, ¿eh? Porque van a estar Todo el rato campeando Así que Estar al loro Bueno, si son ellos Están bastante lejos Tío Niños, niños Reunión, reunión Reunión, reunión Madre mía Ya quedáis solo dos Reunión, reunión Ya quedáis solo dos Jesús, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, hijo mío? Pensaba que ibas a poner loot Pensaba que ibas a poner loot Del churches, tío Jesús No ¿Dónde lo has matado? Yo no lo he visto Claro Si te estaba piqueando Por, o sea, te estaba piqueando Delante Lo he matado de un headshot Y digo, vale, te cubro Y apuntando todo el rato Digo, a ver si ha ido Jesús a pillar el loot No sé qué Y yo esperando, esperando, esperando Y digo ¿Habrá ido? Digo, no sé si habrá ido o no A ver No he ido, no he ido Si no sabía Ni cuál era el churche Yo pensaba que era otro Yo pensaba que había matado El churche en la casa, ¿sabes? No, no, no Lo he matado a nada, tío A tu lado, ¿sabes? Que te estaba puseando por atrás, ¿sabes? Lol Pues ni lo he visto, tío Ni lo he visto Oye, que por cierto El roof camping No se supone que está prohibido Porque eso me parece un poco XD, ¿sabes? ¿El qué? O sea, el campear desde el tejado O sea, matamos a uno Y están tres desde dentro Con el de 96 Encima con AVP, ¿sabes? Madre mía, tú Sí, 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 sí Que por cierto Está 8 y Fargan Está 8 y Fargan Fuera Ya Ya, ya Se han ido a reciclar Me han dicho Hombre, si nos juntamos Qué alegría Cuánto metal, ¿no, Nefa? Las buenas farmeadas de metal ¿Llorón de qué? Pero se me lo han matado a nadie A ver, me estoy quejando De que el roof camping Está bien Pero es que literalmente No han salido de casa Y el único que ha salido Que ha sido Churches Y ha muerto Vamos, que tampoco pasa nada O sea, que a ver Tampoco se les va a llevar A la hoguera por eso Tienes una misión Y es hacer que no entre Otro ninja blanco Toma Aprende Sí, pero Hay que poner muchas Y Esto es un farmeo de chinos Bueno El salseíño Me gusta, güey Pues bueno Pues claro que me gusta Un salseíto bueno Siempre es bueno Siempre es bueno Venga, va Voy a quitar el modo Sub Chat Voy a poner el modo followers Venga Ya está No se cabreen, por favor Pero se pueden saltar Hombre, Edans Saltarse las nombres No Yo por lo menos no Porque si fuera mi servidor No me gustaría que se saltaran las normas Sí, vamos a hacer la Petro Grande Vamos a ir con Ochi Con Fargan A ver si podemos pillar la roja La falta de fotografía Y ahí Pero bueno No pasa nada No rayes, ya os digo Chicos Estos días es normal Que entre gente nueva Se van a crear salseos Va a haber mucho salseo Porque obviamente Todo el mundo quiere ver Como Nexus y yo nos matamos Dentro del juego, obviamente Pero ya está O sea, va a ser eso Me va a matar él Lo voy a matar yo Vamos a matar a Él va a matar a Ernie O a Jesús Yo voy a matar a Churche O Churche va a matar a mí Y va a ser salseo Y aparte que somos vecinos Que eso está guay, ¿sabes? Eso es lo que todo el mundo quiere ver, ¿vale? Y eso es normal, lo entiendo Pero que ya está Se queda ahí, ¿sabes? Se viene PvP rico Esa es la cosa, ¿no? PvP Nos pegamos Morimos Ganamos Perdemos Así va Rast Es que no hay otra Esto es Rast Y nos vamos a calentar todos Todos nos vamos a calentar Porque a nadie le gusta que lo maten Es obvio No se calienta el XP cuando lo matan O no me caliento yo cuando me matan O no se calienta Yo qué sé Pues eso ¿Qué no pasará con Rai Si disfruta este juego? Y si no matan Si te matan Pues te has matado, tío Pues ya está Hola, buena tarda Hola, caballero Ya tengo la tarjeta Hola, buena tarda Vaya pateada me he pegado, niño Me he cago en su... Ya, ya, ya Imagino Te he dicho Yo creo que ahí no era, ¿eh? Nefa Ya, tío No, no sé O sea, yo sigo pensando que sí Pero el problema es que no sabe No sé, tío Súper raro el... El... ¿Cómo se llama? El puzzle súper raro, tío Y digo, vas, pasó O sea, he pasado, he dicho Ya Pasó Prefiero ir más al otro lado Voy a tardar menos en ir y volver Sí, pero no Es que... Es que en esta de aquí No hay como que colocar el fusil Necesitamente, tío No sea raro Sí, sí No, no Sí que lo hay Sí que lo hay Pero es que está en un sitio raro Me pasó a mí el otro día No sé Está justo ¿Tú has visto dónde levantan la... La puerta? Es que hay tres puertas verdes Lo de rotar Eso que tienes que levantar Ya, pero tú viste lo de levantar Es lo del rotar Sí ¿No? Dentro No, pero dentro no estaba Si entra yo Pues en vez de estar... Abajo, ¿no? Abajo Dentro no está, dentro no está Está por fuera Está por fuera Por fuera La cara que da para esta cara La que da para esta cara Por fuera No sé, tío Nefa, braster detrás tuyo Tranqui Sí, sí, sí Tranqui Si te... Dime Eh... Es tarifa, tío Está ahí... Ha muerto Jesús también Y no se no ha muerto, tío Macho, yo no... No le he disparado, tío Porque el cabrón de Fargan Me ha dicho que... Que estaba llevando con él Uf, la que me ha dado Uf ¿Me puedes levantar? Hostia Sí, creo que sí Me he calentado Para pillar el cuerpo del... De Jesús Pues me dispara Normal en la mierda Al tarifa Sí, sí Y a oscuras tú Me piro, ¿eh? Ok Mierda, tío Me he quedado todo vendido Joder, cómo dispara el tarifa De mierda, ¿no? Pues ha pedido un fútbol Al que Jesús ha muerto, tío El tarifa acaba con mi racha, ¿eh? Chavales Guille Escucha, me ha dejado la volta A ti, mira tú Y a ver si la tienes en la mano Yo creo que no es que me la haya dejado Es que no la ha visto, ¿sabes? Puede ser Y la volta y el subfusil Es raro, ¿eh? O porque iba ya petado O no, ¿eh? Yo no es donde he muerto, tío ¿Ves mi cuerpo tú por aquí? He intentado pillar El problema es que ha venido Braster, tío No, este es tu cuerpo Ah, no, el mío El problema es que ha venido Braster Ha venido Braster, tío, conmigo Sí Y me dice Nefa, soy Braster No sé qué Y yo, ah, vale, vale He ido a pillar tu loot Me ha disparado Me ha dejado todo reventado Y luego he caído Pensaba que era Braster El que estaba subiendo otra vez, ¿eh? Y me estaban rusheando estos Déjame, Jesús La mirilla ¿Hay alguna mirilla más en casa? Eh, no Creo que no Ya no tengo más balas Así que tenemos que volver a casa Solo tiene un tiro Eh, no Pero te puedo hacer alguna Va a prenderlas, por si acaso Eh, tengo dos subfusiles Así que tengo el tuyo también, ¿sabes? Es COVID Vale, guay Eh, Nefa, ¿tú cómo ves de aquí a mañana o pasado? No sé si no te da tiempo a tener tanto material Pero cómo ves de aquí a unos días Ralladito a esta gente, tío ¿A quién? A Rubius Y a Tarifa Y a Tarifa Y eso, sí Se nos ha robado mucho, tío, es verdad No sé O sea, no sé hasta... No sé cómo tendrán la casa Uno Necesito ese Winkit para esto Sí Uno, ¿eh? Me hace ahora esta, tío La Tactical No, esta, esta es la Predator Necesito ese Winkit también para esto, tío Abajo había ese Winkit Bueno, pues teníamos pensado Radeado Y el problema es que estamos solos, literalmente O sea, estoy solo, literalmente, la tribu Así que... Ahora mismo complicado La verdad, no os voy a engañar Neaproquisi Winkit No 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 Vale, pues no puedo hacerme la pechera Me puedo llevar cosas para scrapear, totalmente, digo Mira esto, tío Me tienen aquí tubos Balas random Qué desorden ahí, chaval Hay un desorden increíble O sea, luego os quejáis de que yo soy desordenado Madre del amor hermoso bendito Lo que hay aquí, ¿no? Luego os quejáis de mí Como escucho y alguien quejarse de mí Os mato Esto lo voy a meter dentro por si acaso Esto sí que se puede quedar aquí Esto me lo llevo dentro Nos faltan los Winkit, tío Porque arriba no creo que haya, ¿no? Esto aquí La pólvora iba... Aquí Esto sí Esto lo vamos a dejar aquí mismo Estos 400 scrap se van a quedar aquí Otros 700 ¿Qué me aprendo? ¿El bolt o me aprendo en...? Que me renta Ahora mismo A prenderme el bolt, ¿no? Yo creo Me voy a prenderme el bolt Vale Nos aprendemos el bolt El... 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 El bolt ha prendido El bolt ha prendido El AK esta la voy a dejar aquí dentro Vale Y vamos a salir un ratito de caza Y nos vamos De caza o más que de caza Podemos salir a ver si... Si me cuelo en algún lado Vamos por ahí a ver Me voy a llevar esto Para romper alguna Por si tengo que romper alguna Alguna cosilla Aunque bueno Si está el... ¿El cuchillo me lo quitaron? Sí, creo que sí Hay algún arma melee así Decente Que rompa rápido Pues me voy a ir Para el norte O por ahí A ver si podemos ir a otra casa A robar Pero esta verdad es lo del globo Tío Todo el día hay gente Que ha prendido un globo Niño El globo se puede tirar Disparos Pero tardas mucho Y una persona sola Es muy difícil Pues bueno chavalotes Yo voy a hacer la dejación Por aquí De Golán Por hoy Niños Muchas gracias a todos Por estar en el directo Niños Muchas gracias a todos Buenas noches Un besito Nos vemos mañana Y todo eso Buenas noches Chicos Eri, 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 eri Teo, eri, 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 eri